Este año la encuesta de caracterización socioeconómica, la conocida encuesta CACEN, será por teléfono. Esto obviamente debido a la pandemia, tras una primera fase pre-contacto puerta a puerta, en que los chilenos acceden a ser consultados, se les llamará entre el 31 de octubre y el 31 de enero. Vamos a revisar los detalles del proceso junto a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, un gusto saludarla. Muy buen día, por un gusto saludarle también. A ver, cuéntanos acerca de este proceso. Obviamente es muy explicable, ¿no es cierto?, es justificable la decisión de no hacerla presencial, pero eso tiene costos y beneficios, ¿no? Tiene también, desde el punto de vista de la calidad de los datos, puede tener algún tipo de costos. ¿Cómo se evalúa a priori la calidad y el resultado que puede tener esta encuesta? Bueno, muy buen día, muchas gracias por este espacio muy relevante para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Universidad Católica, con el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, de poder explicarle a la ciudadanía lo relevante que es esta encuesta. Es la más importante, probablemente, que tenemos en nuestro país y que nos permite mirar, como una radiografía, qué está pasando en nuestro país al respecto de los ingresos, cuántas familias han podido salir o caer en la pobreza, y cómo está la pobreza multinacional. Y hoy día estamos en pandemia y el año pasado no la pudimos hacer. Este año es relevante realizarla más que nunca, probablemente, y en ese contexto decidimos hacer lo que se llama una encuesta mixta secuencial. Tenemos una primera etapa que partió ayer, 21 de septiembre, que va a durar tres meses, que es una etapa de pre-contacto de los encuestadores presencial con todas las medidas sanitarias, Polo, y esto es muy relevante, van a ir a los hogares seleccionados por la muestra, por nuestro Instituto Nacional de Estadística, para pedirle pocos datos, cinco minutos, Polo. Y no deben ni entrar, ni las personas deben salir de su vivienda. Es un teléfono de contacto, los que están como integrantes de la familia, y después vamos a contactarlos de forma telefónica a partir del 31 de octubre. Esta mezcla, sumado a que la muestra que se elige por parte del INE es representativa, debiera permitirnos poder tener los antecedentes que son vitales, fundamentales en este momento para saber cuál es la situación del país. ¿Cómo van a saber las personas contactadas que efectivamente se trata de un encuestador legítimo, no es cierto? Sí, tal cual, Polo. Hay dos preocupaciones, creemos nosotros. Uno, el sanitario. El sanitario. Decirles que en materia sanitaria hemos trabajado con el MINSAL, todos los protocolos están validados desde cuando entra la persona al auto, son dos encuestadores por auto, un auto particular, no en el transporte público, todas las medidas, mascarilla, mica, alcohol, gel, etc. Todo el contexto de la vivienda no se toca a menos que sea estrictamente necesario, sino se limpia. Es decir, tranquilidad en materia sanitaria, estamos muy preocupados de eso. Y otra cosa es la seguridad. Esta persona que se está acercando a mí es el encuestador. Bueno, vamos a tener un informe, credencial, una carta e incluso un código QR. Ese código nos va a permitir, a través de la página web, saber si exactamente ese es el encuestador que nos toca en la vivienda. Usted dice que son muy poquitos datos los que le van a pedir, básicamente los datos necesarios para hacer el contacto telefónico posterior. Y ahí sí se realiza la encuesta completa, no es cierto? Que ya es más larga y contiene una serie de otras preguntas. ¿De qué tipo, qué características tienen esas otras preguntas? Bueno, la encuesta de caracterización socioeconómica lo que busca es saber, sobre todo, los ingresos de la familia. Contempla también los subsidios que se han recibido por parte del Estado. Y también otras variables que son de la pobreza multidimensional. Nos interesa la malnutrición, el hacinamiento, características de la vivienda, etc. Eso se va a medir a través de una encuesta telefónica que máximo debe durar 30 minutos. Es la mitad de lo que es la encuesta habitual presencial Polo. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones extraordinarias, pero tiene el corazón para poder hacerla comparable con las casenas anteriores. Sí, considerando que estamos en casen en pandemia, por eso se llama casen en pandemia, porque es una casen extremadamente especial. Ahora, ¿cuál es la, obviamente hay, me imagino, una hipótesis de trabajo en relación con lo que ha pasado durante este año? Algunas instituciones como Logar de Cristo, por ejemplo, han hablado de un retroceso muy importante en términos de los avances que había habido en relación con la lucha en contra de la pobreza, ¿no? ¿Cuál es la mirada que existe desde el gobierno en ese sentido? Nosotros hicimos una encuesta social COVID, Polo, donde midimos efectivamente los hogares y cómo le había impactado la pandemia. Esto fue en junio. Y lo cierto es que nos encontramos con una radiografía bastante triste. La caída de los ingresos es muy importante. Los hogares de mujeres jefas de hogar con niños muy golpeados. Había golpeado a todos los hogares por todos los quintiles, es decir, todos los niveles de ingresos. Pero muy fuertemente a los demás bajos ingresos. Con mucha deuda, con precarización de la alimentación. Es decir, muy duramente la pandemia, sobre todo los hogares que lo han pasado siempre más mal. Por lo tanto, es probable que nos encontremos con números no muy alentadores y hay que hacerse cargo de eso. Y por eso es tan relevante y le estamos pidiendo a la gente que nos conteste la encuesta. Porque ese hogar que es elegido por el Instituto Nacional de Estadística es la voz de los otros hogares similares. Si ese hogar no contesta, probablemente la radiografía, el diagnóstico no va a ser correcto. Y nuestras soluciones, nuestra posibilidad como Estado de llegar con alternativas reales para enfrentar esta situación tan compleja no van a ser lo suficientemente focalizados ni eficientes. Y por eso le pedimos ayuda a la gente de que deben contestarnos, por favor, esta encuesta CACEM. Y con los antecedentes que ya hay a su juicio durante esta pandemia, ¿hemos retrocedido cuánto tiempo en términos de combate contra la pobreza? Bueno, eso lo vamos a poder estimar probablemente con la CACEM. No queremos aventurarnos a un número en particular, pero sabemos que nos ha golpeado duro. Ya las encuestas que hemos mirado, la misma estimación que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil, como la de Locarte Cristo que esté planteada, habla de que este golpe es muy duro. La pregunta es cuánto va a ser transitorio y cuánto se va a convertir en permanente. Y cuántas familias de clase media, que nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social llamamos de cristal, porque es frágil, porque se rompe, han vuelto a caer efectivamente en la pobreza, algo que ellos no esperaban, porque todos los años de medición íbamos mejorando. Ahora, también es cierto, Polo, y hay que reconocerlo, que mucha pobreza probablemente no la estábamos viendo. Estaba bastante tapada y seguía existiendo. Las familias que viven en campamento, las personas que todavía piden lamentablemente alimento en un comedor solidario o en una olla común. Hoy día están muy visibles por la red de solidaridad, pero había muchas familias que dependían, sin duda alguna, también de ese tipo de alimentación. Ministra Carla Rubilar, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3M. Muchísimas gracias, Polo, por esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, buenos días.